¿Cómo te sientes con este resultado? Sí, esta es mi prueba fuerte, es la prueba que me dio mi primera medalla de mundial hace 20 días en Glasgow, mañana tengo otra prueba que fui finalista en el mundial también, el 200 combinado, también se puede ganar una medalla de oro y vamos a pelear también el oro en el 100 pecho. Guadalajara fue ahora sí que mi debut a nivel internacional, me llevé ahora sí que todas las medallas, fueron 4 oros, 3 platas y un bronce, fueron 6 individuales, de esas 6 individuales me traje ahora sí que todas, pero ahora sí que aquí es otra cosa, en Guadalajara las competencias estuvieron un poco flojas, así que fue un poco fácil llevarme las medallas, ahorita la competencia sí está dura y ahora sí que están muy peleadas las medallas. Pues seguirnos preparando para nuestro clasificatorio a Juegos Paralímpicos de Río y posteriormente las Paralimpiadas. Gracias a mi entrenador, a mi familia, a mis hermanos y a toda la gente que de alguna forma influyó en mi preparación física y mental, la verdad les quiero agradecer muchísimo porque yo sé que es difícil mantenerse ahí cerca de alguien que persiga un sueño, a lo mejor, no sé, no es lo mejor, pero la verdad les agradezco mucho, sobre todo a mi entrenador que ha estado estos dos últimos años conmigo y me ha enseñado ahora sí que gran parte de lo que dejé aquí en la alberca.